Pueblo de Leyes La congregación de la misión se regocija en este acontecimiento y quiere compartir esta alegría con todos ustedes. A mí, llegado desde la India, inició aquí en Chile hace diez años el camino que lo conduciría a este momento tan importante en su vida y en la vida de la comunidad. Lo hizo porque sintió el llamado del Señor y porque la congregación juzgó que había en él signo de una auténtica vocación. Los años pasaron en medio de alegrías, tristezas, triunfos y fracasos, pero pasaron sobre todo en la presencia del Señor, que fue confirmando en él y en la congregación la certeza de que el llamado era auténtico y que no cabía sino responder positivamente. Así, hubiera que salvar todas las dificultades imaginables. Hoy, con toda la iglesia, agradecemos al Señor el regalo de un nuevo sacerdote que va a servir a Dios y a su pueblo desde la particular inspiración de San Vicente de Paúl, es decir, con una preocupación principalísima por los más pobres y con una opción misionera fundamental. La ordenación de a mí será conferida por el Señor Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo. Acompañan al Señor Obispo, el Padre Fernando Macías, visitador de la provincia, el Padre Mario Villar, asistente provincial y los demás sacerdotes concelebrantes. Acompañemos con nuestro canto la procesión de entrada y dispongámonos a participar alegre y fervorosamente en esta hermosa celebración. Nos ponemos de pie. Pueblo de mi fol internacional. Pueblo de LA Pueblo de Dios, Pueblo de la pueblo de Dios, Señor, le cantamos, oh Hijo amado del Padre, le amamos en el alma acá, María de Dios. Le cantamos, oh Hijo de la Virgen María, le amamos, oh Hijo de la Virgen María, le amamos, oh Hijo de la Virgen María, le amamos en el alma acá, María de Dios. Hijo de la Virgen María, le amamos, oh Hijo de la Virgen María. Le amamos, oh Hijo de la Virgen María, le amamos, oh Hijo de la Virgen María, le amamos, oh Hijo de la Virgen María. 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 Pueblo de reyes, a sangre y a sangra, pueblos va a ser total. Pueblo de Dios, bendice a tus pechos. Pueblo de Dios, bendice a tus pechos. Pueblo de reyes, a sangre y a sangra, pueblos va a ser total. Pueblo de Dios, bendice a tus pechos. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, bendice a tus pechos. Y por eso expresa la alegría que a todos nos acompaña con esta gran fiesta para toda la Iglesia, como es la ordenación de un hermano. Yo quisiera que le diéramos desde ya un gran aplauso a nuestros hermanos. Y con la presencia también de tantos ministros de Dios de Sanos, bueno, en primer lugar de los hermanos vicentinos, pero acompañados también por hermanos de varias congregaciones, que muestra también, y veo muchas hermanas vicentinas seguramente, pero también de otras congregaciones, de Santa Teresa, de hermanos de la Caridad, que muestran los carismas de nuestra Iglesia. Por eso todos nos alegramos y pedimos que el Espíritu Santo a todos nos asista, que nuestra participación, sobre todo en la oración, por AMID, y sea quien esté animando el corazón y esté en el corazón de nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Quítamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Tu que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad de vosotros. Cristo, ten piedad de vosotros. Tú que estás sentado, para ti esclare el Padre, para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad de vosotros. Dios, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te adoramos. Señor, ten piedad de vosotros. El glorificado te da nuestra ciudad, Señor Dios del Sergio, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo a quien demuestra sufrirán. Tú que estás sentado a la derecha del Padre en piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que para regir a Tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes, concede a este diácono de Tu iglesia, que ha sido elegido hoy para el presbiterado, perseverar al servicio de Tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida, busque solamente Tu gloria en Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios, que ilumina nuestra celebración y toda nuestra vida. Esta palabra es la que ha guiado también la vida y la preparación de Amir, en el camino que lo ha traído hasta aquí. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Si Él murió por todos, a fin de que los que viven no viven más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, le suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar en Dios. Palabra de 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 Dios. las misericordias del Señor. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. ¡Cantaré eternamente las misericordias del Señor! Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Amén. No me dijeron ustedes, tú y yo quiero ser en ti, ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. El Señor esté con ustedes. Con alegría les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías. Y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor Jesús. No me hicieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, eran mis testigos, vivirán en ti. Vamos a comenzar el rito de la ordenación, con el llamado y la presentación del candidato. El Padre, Fernando Macías, visitador de la provincia, pedirá al Señor Obispo que le confiera la ordenación presbiteral. Acérquese, quien será ordenado presbítero. Joseph Emanuel Amid, Joseph Anantarás. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Y el pueblo cristiano, que dice que fue consultado, ¿ustedes están de acuerdo? Sí. ¿Nos escucha mucho? Sí. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Demo gracias a Dios. Una gran alegría poder, en nombre de la Iglesia, ordenar a este hermano, al hermano Amid, que es de Fiji, de la India, y que es vicentino. Dos hechos, dos partes de su identidad que también nos dicen, que nos dicen mucho a todos nosotros, los cristianos. Es un hermano que viene de lejos, lleva diez años entre nosotros, de lejos, de la India. Aquí está solo acompañado por un tío, por su tío, que es un familiar de sangre. Pero nosotros te decimos que todos nosotros también somos tu familia. Y yo creo que tú lo has experimentado también a lo largo de estos años, que donde tú has estado, en las diversas comunidades, también te han expresado tu cariño, tu acogida, y su disponibilidad para servirte. Y todos nosotros, entonces, somos su familia. Y somos la Iglesia. Esto nos recuerda, hermanos, también, que el Evangelio del Señor siempre fue llevado a otros lugares por otras personas, por misioneros, de otras latitudes, de otras culturas. Y es bueno que nosotros lo recordemos también. Chile mismo ha sido evangelizado por un montón de hermanos y hermanas de las más variadas nacionalidades, sobre todo europeos, pero no solo de europeos. Nuestra fe llegó aquí gracias a la entrega generosa de una multitud de hombres y mujeres que venían de otros lados. Y en el origen mismo de nuestra fe, Pablo fue un extranjero por donde él anduvo. Los primeros padres iban de un lugar a otro, de un pueblo a otro. En ese tiempo no existían las naciones como las que existen hoy día. Pero de una cultura a otra. Eso es con natural a nosotros, a nuestra fe. Y eso a veces nosotros lo perdemos de vista. También él es vicentino. Una familia, no solo una congregación, una familia religiosa que se ha destacado por vivir también esta internacionalidad. Desde mucho tiempo. En Chile llevan 162 años de que llegaron los vicentinos. Y la congregación en sí tiene un gran compromiso con la evangelización, sobre todo a través de su cercanía del servicio a los más pobres, en fidelidad al gran Vicente de Paul. Tanto los hermanos como las hermanas. Esos dos hechos ya nos hablan bastante a todos nosotros y nos recuerdan algo que es tan propio de nuestra fe. Queridos hermanos y hermanas, nuestro hermano Joseph ha sido llamado al orden del presbiterado. Y sabemos que el Señor Jesús es el único sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Él, la canción del comienzo de nuestra celebración, nos lo recuerda también en una de sus estrofas. Jesucristo es el único sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Y sabemos que el Señor Jesús también ha querido que todo el pueblo santo de Dios sea constituido pueblo sacerdotal. En el bautismo, el Señor ha querido compartir esta dimensión suya con todos nosotros, por el bautismo, todos también somos sacerdotes. Pero también Él ha querido elegir a algunos entre sus discípulos para que continúen su personal misión de ser maestro, sacerdote y pastor. Así como Él había enviado, había sido enviado por el Padre, del mismo modo, Él envió a su vez al mundo, primero a los apóstoles, luego a los obispos y sus sucesores, a los cuales, en fin, se dio como colaboradores a los presbíteros. Todos llamados al servicio del pueblo de Dios. El Papa Juan Pablo II, en un documento que habla justamente de los pastores, de los sacerdotes, San Juan Pablo II, dice que el sacramento del orden une al que va a ser ordenado a Cristo, con una ligazón ontológica específica, es decir, con una unidad del ser mismo. No es como una ropa que se pone, el que es ordenado. Es algo ontológico, algo que imprime un carácter, lo dice la teología. Tiene que ver con el ser de la persona, que es ordenado. Es decir, ser sacerdote no es algo meramente accidental o funcional, sino que configura a su persona con Cristo. Por tanto, aunque se le suspenda en el ejercicio del ministerio, no deja nunca de ser sacerdote. En efecto, dice la Iglesia, el Espíritu Santo, consagrando al sacerdote y configurándolo con Jesucristo, el Señor, Cabeza y Pastor, crea una relación que en el ser mismo del sacerdote requiere ser asimilada y vivida de manera personal, esto es, consciente y libre, mediante una comunión de vida y amor cada vez más rica y una participación cada vez más amplia y radical de los sentimientos y actitudes de Jesucristo. En esta relación entre el Señor Jesús y el sacerdote, que es ontológica, es del ser, es psicológica, sacramental y moral, está el fundamento y a la vez la fuerza para que aquella vida, según el Espíritu, y para aquel radicalismo evangélico, al que está llamado todo sacerdote y que se ve favorecido por la formación permanente en su aspecto espiritual. Su ordenación le exige luchar diariamente para ser santo, digno de este don recibido. Esta configuración sacramental con Cristo hace del sacerdote sacramento de la presencia del Señor, signo de su acción salvífica, a pesar de sus propios pecados. Los presbíteros son, dice el Papa, llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y sumo y supremo pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que se les ha confiado. Son en la Iglesia y para la Iglesia una representación sacramental de Jesucristo cabeza y pastor. existen y actúan para el anuncio del Evangelio y para la edificación de la Iglesia, personificando a Cristo cabeza y pastor y actuando en su nombre. Han sido puestos al frente de la Iglesia como prolongación visible y signo sacramental de Cristo. La configuración con los sentimientos y actitudes del Señor y prolongación en la misión del Señor, como podemos darnos cuenta, hermanos, es todo un desafío, porque eso no es fácil. Es todo un desafío que solo un corazón enamorado puede permitir que con nuestros pecados que están en nuestro haber pueda hacerse realidad. Y por lo mismo que es un desafío, sirven los alicientes, los estímulos, los ejemplos. Y yo quiero solo recordarte, hermano, dos ejemplos que sin duda son muy cercanos a ti. En primer lugar, recordarte a San Vicente, llamado el Santo de la Caridad, tan sensible ante las miserias de su entorno en su tiempo, los ancianos enfermos, los enfermos en general, también los enfermos mentales, los niños huérfanos, vagabundos, prisioneros y todos los pobres. El Papa Francisco nos ha alertado claras y repetidas veces acerca de uno de los males más grandes de nuestro tiempo, que es la indiferencia. Para San Vicente, nada del sufrimiento humano le fue indiferente. Los hermanos vicentinos son para la evangelización y al servicio de los pobres. Participación de la misma misión de Cristo que ha sido ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Eso es lo que nos viene a recordar la figura de San Vicente, tan cercano para ti y para tu familia religiosa. Otro ejemplo de gran estímulo para ti y para todos nosotros es la Beata Teresa de Calcuta, que en septiembre va a ser canonizada, que hizo de los más pobres de su tiempo, que es nuestro tiempo prácticamente, y de su entorno, de donde ella estuvo, verdaderamente sus hermanos. Decía, mi comunidad son los pobres, mi casa es la casa de los pobres, no simplemente de los pobres, sino de los que entre los pobres son los más pobres. de aquellos a los cuales trata uno de no acercarse por miedo a contagiarse y ensuciarse. Eso era los pobres preferidos por Teresa. Invitaba a sus hermanas, que también están aquí con nosotros, a ver en los rostros de los pobres, especialmente de los moribundos, la misma presencia del Señor que veían en el cuerpo eucarístico. y con el mismo amor y cuidado con que tratan el cuerpo de Jesús de la misa eucarístico, las invitaba a tratar a los pobres. Y eso tanto bien nos hace a todos nosotros, porque a veces con mucho cariño, respeto, veneración, nos arrodillamos frente al Santísimo y a veces nos olvidamos de los pobres cuando nos encontramos fuera de la Iglesia con ellos. Porque en ellos Teresa de Calcuta decía que se encontraba al mismo Cristo, así como lo dice el mismo Señor en su Evangelio cuando nos habla del juicio final. Dos ejemplos entonces que son para todos, pero para ti que vas a ser ordenado, te acompañarán seguramente durante toda tu vida y animarán también en tu configuración al Señor al que estamos llamados todos los ministros. El Papa Francisco reiteradamente nos ha recordado que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, que el nombre de Dios es misericordia también. Que seas entonces hermano un sacerdote de la misericordia, tanto en orden de tu configuración con el Señor Jesús, llamado a tener los sentimientos y actitudes de Él, como en orden de tu misión a ejemplo del Buen Pastor. El orden de los presbíteros, hermanos y hermanas, es un don de Dios al servicio de la Iglesia. Y frente a este don, la actitud de gratitud hacia Dios, fuente de todo don, un corazón agradecido del amor de Dios, de su misericordia, que inmerecidamente nos regala una participación en sus misterios que son fuentes de gracia. Cultivar el amor a Dios porque Él nos amó primero. San Columbano, un gran sacerdote y misionero, nos recordaba esto y nos decía si el hombre utiliza rectamente la facultad que Dios ha concedido a su alma, entonces será semejante a Dios. Recordemos que debemos devolverle todos los dones que ha depositado en nosotros cuando nos encontrábamos en la condición originaria y Él invita a todos a amar a Dios, a amar a Dios. Sacerdote en comunión con la Iglesia y concretamente con el Obispo del lugar, servidor de la Iglesia local en comunión con el Obispo que te toque. Una característica particular de tu instituto. Quien recibe este don está llamado a cuidar este don, reitero, desde el corazón, en términos del buen administrador del Evangelio que hace rendir el talento recibido. Así, al que tiene se le dará aún más porque no es perezoso ni mezquino. El hacer rendir más el don recibido no sólo para provecho personal, sino y sobre todo para servicio del pueblo de Dios con generosidad sin mezquindad. El llamado al orden de los presbíteros es un don de Dios que se debe cuidar. Lo primero es cuidar este don desde el corazón, como ya te decía, para que el rendimiento sea abundante, sobre todo en términos de calidad de la entrega. Cuidar el don nutriéndose de las fuentes de la gracia, de la palabra de Dios, la oración, la Eucaristía, los demás sacramentos, cultivando la espiritualidad sacerdotal cuya meta es la configuración con el Señor Jesús. Sin espiritualidad, hermano, somos como ramas secas. ¿De dónde vamos a obtener la savia para que nuestras ramas sean verdes, frondosas y sirvan, ya sea para que den sombra, ya para dar buen fruto? Entonces, cuidar el don de la vocación es un deber que tenemos que atender permanentemente, eso que llamamos justamente formación permanente, cuidar el don de la vocación cultivando una entrega generosa al pueblo de Dios. Y esto es bien importante. Yo creo que hemos escuchado que el Papa ha pedido una vez, se hizo famosa, que todos los ministros tenemos que ser pastores con olor a oveja. Yo creo que todos lo entendemos. Así que, cuidar el don de la vocación cultivando una entrega generosa al pueblo de Dios. Les daré pastores según mi corazón, nos recuerda Jeremías, respetuoso, caritativo con la gente, solícito, abnegado, paciente, amoroso. Sobre todo, manifestado con la disposición para la escucha, una escucha de buena calidad, no rápida, concentrado, no pensando ya en la respuesta ni pensando en lo que tengo que hacer más tarde, escuchando con atención, con solicitud, con entrega, con cariño a la gente, aunque no abarque mucho, pero atendiendo bien al pueblo de Dios. Con creatividad en la evangelización. Y yo creo que tu congregación te puede nutrir mucho, lo habrá hecho ya durante tu formación a este respecto, con creatividad. O sea, poner toda la inteligencia y todos los dones que tú tienes también al servicio de la evangelización, porque requiere también adaptación, apertura. Cuidar el don de la vocación con mucho cuidado en la dignidad de tu ministerio. Tú serás cada vez más un hombre público. Estarás en la mira de muchos. Cuidadoso también entonces a este respecto. Con la ordenación tú tendrás un tesoro que cuidar entonces, un gran tesoro que cuidar y también un tesoro que comunicar, que entregar. Querido hermano, que seas un pastor según el corazón misericordioso de Dios. que el Señor te bendiga. El obispo tomará al elegido para el orden de los presbíteros los compromisos que son propios del ministerio que se le conferirá. Querido hermano, antes de entrar en el orden de los presbíteros debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como buen colaborador del orden episcopal apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo. Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que te sea encomendado perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa con él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero con la gracia de Dios. Prometes respeto y obediencia al Obispo diosesano y a tu superior legítimo Sí, prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena él mismo la lleve a término. Pongámonos de rodillas para elevar nuestra oración por intercesión por intercesión de los santos pidiendo por este hermano que ha sido elegido para ser ordenado presbítero. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido para el ministerio de los presbíteros. para el ministerio de la Iglesia Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros, San Juan Bautista, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros, Santiago, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, Santo Tomás, ruega por nosotros, San Felipe, ruega por nosotros, San Bartolomé, ruega por nosotros, San Mateo, ruega por nosotros, San Simón, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Matías, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Gregorio, San Benito, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María Vianey, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros, Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros, San Alberto Hurtado, ruega por nosotros, San Alberto Hurtado, ruega por nosotros, San Vicente de Paúl, ruega por nosotros, San Justino de Jacobis, ruega por nosotros, San Juan Galudiel, San Francisco Javier, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, Santa Luisa de Marillaz, ruega por nosotros, Santa Catalina Laburé, ruega por nosotros, Santa Elizabeth Citón, ruega por nosotros, Santa Juan Antida Turé, ruega por nosotros, Santa Agustina Pietra Antoni, ruega por nosotros, Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros, Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros, Muéstrate propicio, líbranos Señor, de todo mal, de todo mal, de todo pecado, líbranos Señor, de la muerte eterna, víbranos Señor, por tu encarnación, víbranos Señor, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, víbranos Señor, nosotros que somos pecadores, de la muerte eterna, víbranos Señor, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, de la muerte eterna, víbranos Señor, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, para que bendigas a este elegido, para que bendigas y santifiques a este elegido, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, para que tengas misericordia de todos los que sufren, para que nos fortalezca y asistas en tu servicio santo, Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo lleno, Cristo escúchanos. Escúchanos Señor Dios nuestro y derrama sobre este siervo tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal, concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia. Podemos levantarnos. Ha llegado el momento culmen de esta celebración. Mediante la imposición de manos y la plegaria de ordenación, el Obispo conferirá el sagrado orden del presbiterado a nuestro hermano Amir. También, todos los sacerdotes presentes realizarán el gesto de la imposición de manos sobre el elegido para el sacerdocio. Vivamos con intensidad y en silencio este momento. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 cuales gobernó más fácilmente tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, le diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos, nos concedas. Como ayuda a nuestra vivificación, estos colaboradores que necesitamos para el ser que el sacerdocio la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea, con su conducta, ejemplo de vida. Señor, sea honrado con la honradora del orce de los homicidios, para que con su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio, dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sea con nosotros, fiel dispensador de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Arul revistirá con los ornamentos propios de su ministerio, la estola y la casulla al nuevo sacerdote. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! El obispo ungirá con el santo crisma las manos del nuevo sacerdote, significando la función santificadora que tendrá a partir de ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quizás debió ser un poquito antes pero les presento Un nuevo sacerdote para el pueblo de Dios ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias, Señor, por el pueblo de la Iglesia! ¡Gracias! Podemos tomar asiento. Continuamos con la celebración de la Eucaristía. El Padre Amir, incorporado al Presbiterio, concelebra junto al Obispo y a los demás sacerdotes esta Eucaristía. Acompañemos la presentación de ofrendas con nuestro canto. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo el pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 el Señor, el Dios del universo, y el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. ¡Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo! ¡Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo! El Espíritu es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Vicente de Paul y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. A tu seguidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, sus Obispos Auxiliares y quien preside nuestra Eucaristía, Monseñor Jorge, al orden episcopal y a este Hijo tuyo, que ha sido ordenado hoy, presbítero a la Iglesia y a los demás presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo reivindido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos pasar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría y confianza nos dirigimos a Dios nuestro Padre, como el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, hermanas, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Gracias. 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 Amén. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Amor, tú que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Amor, tú que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Amor, tú que quitas el pecado del mundo. Felices los invitados y las invitadas a esta cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya no estará presa en mi. No soy digno de que entres en mi casa. Acerquémonos a recibir la Santa Comunión. Y unámonos íntimamente con Cristo, dándole gracias por los sacramentos y por sus ministros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Señor Jesús, de la pampa y el mar, de las montañas, ríos y la voz, de los campos chingales, tú eres Señor. De las montañas, ríos y la voz, de los campos chingales, tú eres Señor. Chile, una mesa para todos, Chile, una patria donde todos podemos estar. Chile, una mesa para todos, Chile, una patria donde todos podemos estar. Chile, una mesa para todos, Chile, una patria donde todos podemos estar. Todos hermanos en una mesa de amor, en la presión, en la industria, todos hermanos en una mesa de amor. Chile, una mesa para todos, Chile, una patria donde todos podemos estar. Chile, una mesa para todos, Chile, una patria donde todos podemos estar. Chile, una mesa para todos, Chile, una pampa y el mar, de las montañas. Por su riqueza y su belleza, gran y un de otra tierra y el poder montar. Con su belleza y su belleza, gran y un de otra tierra y el poder montar. Vive una bestia para todos, vive una patria donde todos podemos estar, vive una bestia para todos, vive una patria donde todos podemos estar. Dios no se dio ni crees, amor, que sobre la riqueza caminaste, no tenga testador, ven y se va a probar. Dios no se siente, Dios no se siente, no se siente, gracias Señor. Dios no se siente, Dios no se siente, Dios no se siente, Dios no se siente, gracias Señor. Chile es una bestia para todos, Chile es una patria donde todos podemos estar, Chile es una bestia para todos, Chile es una patria donde todos podemos estar, Antes que tu nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta que en las naciones yo te vestí y a donde te envíen y yo te mandé con la valla 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 Tengo que luchar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. Por nuestra parte, por lo cual habrá, si tu voz me quema dentro. Tengo que arrastrar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. Por nuestra parte, por lo cual habrá, si tu voz me quema dentro. Tengo que arrastrar, tengo que arrastrar, tengo que arrastrar, hay de mí si no lo hago. Tengo que arrastrar, tengo que arrastrar, hay de mí si no lo hago. Tengo que arrastrar, tengo que arrastrar, hay de mí si no lo hago. Tengo que arrastrar, hay de mí si no lo hago. Tengo que arrastrar, hay de mí si no lo hago. ¡Vamos! 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 El que esúblico es tú en mi persona, apamientointérieur de las muertes, que lleva, que viva. ¡Gracias por ver el video! 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 Te pedimos Señor que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles para que unidos a ti por un amor constante puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedirle al Padre Amid que nos diga unas palabras, ¿o no? ¿O no quieren? ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando él recibió con mi tío Y yo escuchaba a mi tío y él hablaba Y me preguntaba, decía, sí Así que fue así nomás Pero gracias Padre Jorge Y así, muchos padres que me han acompañado a largo de ese camino Padre Mario, Padre Lito que no está ahora aquí Y así todos los padres Sobre todo, cumpliendo el rol de mi mamá y mi papá Que está aquí Sé muy bien que es el personaje principal que me motivaba Cuando decía que no, no quiero seguir Y él con sus buenos consejos también No en castellano, sino en tamil Que comprendía muy bien Así que siempre, siempre, siempre agradecido Que cumplió aquí en Chile El rol de mi mamá y mi papá Que tengo mi tío Que siempre tengo en mi corazón Gracias Las queridas hermanas Que siempre tengo en mi corazón Las hermanas hijas de la caridad Que siempre, siempre, siempre Tengo un gran cariño Sé muy bien que estoy en sus corazones Y siento el amor de cada uno de ustedes Cada uno de ustedes En mi camino Muchas gracias a todas las hermanas De las hijas de la caridad Y así También a cada uno de ustedes También quiero agradecer A nuestro embajador Que no puede estar aquí Pero ahí está Nuestro John Que es el primer secretario De la embajada de Chile De India en Chile Muchas gracias Y también Muchas gracias a todos ustedes Que me han acompañado A lo largo de este tiempo Los que están aquí De Valparaíso Bueno De Valparaíso Son distintos lugares ¿No? De San Vicente De Playa Ancha Y también Y también El Carmen Los parroquios Y los grupos de la Asociación de la Medalla Milagrosa Grupo de Junto Mariana Vicentina De Valparaíso Así que Gracias a ustedes Todos los que han venido De Valparaíso Y también Todos los que están aquí Que siempre Me han acompañado Especialmente Quiero dar Muchas gracias A cada uno de ustedes También no puede dejar de nombrar Siempre les digo Como mater ¿No? Como Siempre me acompañaba Como mi madre Y como mi padre Y también mi hermana Nicole Y su pololo Simón La Fanny Y todos Todos Y a todos Que están aquí presentes Muchas gracias A cada uno de ustedes Me gustaría nombrar A todos Pero Por el tiempo Difícil Pero Después un día Vamos a tener tiempo Para agradecer Muchas gracias Muchas gracias Yo le voy a ayudar Porque Tal vez yo estaba volando Pero nunca nombró A la parroquia Santa María Vigna del Mundo Y sus comunidades Que somos los anfitriones Y también Así como está Un representante Del embajador De la India Tenemos aquí Un representante Del alcalde De la comuna de Macul Don Sergio Puyol Está aquí presente Don Néstor Sepúlveda Alcalde subrogante Y no podemos dejar De Entregarle la palabra A nuestro Visitador A nuestro provincial Que Por lo demás Acaba De ser Reelecto Por tercera vez Y de alguna manera Está inaugurando Este tercer periodo Como guía De la congregación En Chile El padre Fernando Macías Quiero agradecer Este ambiente Tan festivo Tan hermoso De La fiesta de AMID Que es la fiesta De todos nosotros Pero quisiera agradecer De manera especial A Monseñor Jorge Por su disponibilidad Por su cercanía Creo que realmente Ha sido una celebración Hermosa Y todos estamos Emocionados Y contentos Por lo que ha sucedido Aquí esta tarde Un nuevo sacerdote Para la iglesia Un nuevo sacerdote Para nuestra congregación Nosotros Estamos Emocionados También Porque La casulla El ornamento El ornamento Que usa AMID Es un regalo Que le hizo llegar Su madre Y sus hermanos De la India Esto 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 es en complicidad Esto es en complicidad Con su tío Arul Y queremos que la vean Porque tiene Al buen pastor Que hace Mención al evangelio Que hemos leído En el día de hoy El buen pastor Y en su reverso Tenemos nuestra protectora De la congregación La virgen De la medalla Milagrosa Para no alargarnos más Porque vamos a compartir Un ratito más Vamos a hacer un brillo Y un compartir fraterno Yo quisiera decirle a mí Solamente Algo que nos decía San Vicente de Paul A nosotros los misioneros Decía que nosotros Teníamos que ser Como el pequeño David Algunos somos deporte Como el pequeño David Que ganó A Goliat Y ese triunfo Que hizo David con Goliat Fue con piedras San Vicente hablaba Que eran cinco piedras Y esta piedra Que nos caracteriza Como misioneros Tendría que ser La humildad La piedra de la humildad La piedra de la sencillez La piedra de la mansedumbre La piedra de la mortificación Y la última piedra Y la más importante El suelo apostólico Esas cinco piedras Decía San Vicente Nuestro fundador Es el que obtuvo El triunfo Al rey David Esas cinco piedras Tienen que ser el sello nuestro Humildad Sencillez Mansedumbre Mortificación Y celo apostólico Eso es el mejor regalo Que te podemos ofrecer Y es el mejor regalo Que tú le puedes dar Al pueblo de Dios Porque eres para ellos Para el pueblo de Dios Gracias a mí Gracias a mí Bien Bien Estamos nueve y veinte Vamos a estar aquí Hasta el día y medio ¿Ya? En realidad Como dijo Padre Amit En primer lugar Estaba llorando Llorando por otro lado ¿Ya? ¿Y quién es Padre Amit? No voy a decir muchas cosas Padre Amit Llegó a Chile En el año 2005 Seis de noviembre Venía con muchas dificultades Pero yo pedí permiso Al Padre Rafael Él era Vicario de Zona Oriente Padre ¿Es posible que yo pueda Invitar a mi sobrino Para que viva conmigo? Él dijo Ningún problema Pude invitar Él llegó Porque Dos mil cuatro Veintiséis de diciembre Nuestra familia Fue afectada mucho Por el tsunami Y dos mil cinco Veinticuatro de abril Amit pierde su papá Entonces estaba Muy mal Y él también Está regresando Del seminario De la universidad Terminando su estudio Y vino conmigo Su intención Fue trabajar en Chile ¿Ya? Y llegó Pensando en la familia A mí dijo Tío Estoy muy confundido ¿Qué hago? ¿Quiero entrar al seminario O quiero trabajar? ¿Qué hago? Hasta fuimos A una empresa De la India Para entrevistar ¿Ya? Y él No estaba seguro Y después Conversando Orando Un dos Tres días Después Toma decisión Y me dice Tío Yo quiero Entrar al seminario Seguro ¿Qué hago ahora? Acerqué al padre Jorge Manríquez Y fue muy generoso Me dijo Por ser Tu sobrino Arul Yo voy a proponer Su nombre Vamos a aceptar Inmediatamente Ramos No me cuesta ¿Qué hago? Ahí Dando fuerza Conversando Con él Llego Por fin A este día Así que Te felicito a mí Por tu perseverancia Por tu perseverancia En la fe Por tu perseverancia En tu oración Por todo eso De verdad ¿Ya? En otra familia Hay muchos sacerdotes Siempre ha convertido ¿Ya? Hasta un tía abuelo De él Obispo también ¿Ya? Así que Todos están esperando Con mucha gana Nueve de julio Y él va a celebrar Su misa En la India Si alguien Quiera acompañar a él Pueden ir con él ¿Ya? Una videollamada Muy agradecido Porque sé que hay Muchos, muchos amigos Muchos sacerdotes Apoyaron Ayudaron En todo el sentido De la palabra Oraron mucho por él Así que Muy agradecido Por todos los amigos Que extendieron sus manos Que acompañaron Durante diez años A mí En este caminar Muy agradecido Gracias Ya saben Las hermanas Y también Los fieles De la parroca Santa María Reina del Mundo Que no me van a poder Exigir tantas misas Cuando el padre Amit Se vaya Por un tiempo A la India Vamos a tener que Hacer liturgia Vamos a tener que ¿O no? Sí Y no va a estar El diácono Amit Como ha sido En estas últimas semanas Bien Como dijo el padre Fernando Vamos a pasar Enseguida Aquí Pueden salir Por ahí A Para los que alcance ¿No? A servirnos algo A brindar Por el nuevo sacerdote Ahora Recibimos la bendición Del señor Ovivo El señor Este con ustedes El Dios Que dirige Y gobierna La iglesia Mantenga Tu intención Y fortalezca Tu corazón Para que cumplas Fielmente El ministerio Presbiteral Que él Te haga Servidor Y testigo En el mundo De la verdad Y del amor divino Y ministro fiel De la reconciliación Amén Que te haga Pastor verdadero Que distribuya La palabra De la vida Y el pan Vivo Para que los fieles Crezcan En la unidad Del cuerpo de Cristo Amén Y a todos ustedes Que están aquí presentes Los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hermanos Hermanas Que la alegría De Dios Sea nuestra fuerza Vayan en la paz Y la alegría Del Señor Gracias a Dios Y la alegría Y la alegría Y la alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!